Bueno, vamos a cantar otra canción muy loca, 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 loca. A mi lado esta vez, voy a fumar, mientras te espero, voy a formar, un espacio mejor, run a, run a, run a, run a, way, away, run a, run a, run a, run a, run a. Way, way, voy a escribir, con nubes tu nombre, voy a soñar, con tu caracol, voy a pedir, que nunca te vayas, Quiero escuchar, más palabras de amor, run a, run a, run a, run a, way, away, run a, run a, run a, way, away, run a, run a, way, away. No way, run a, run a, run a, way, no way. Cuídame bien, siempre me pierdo, quiero que estés, a mi lado esta vez, voy a fumar, mientras te espero, voy a formar, un espacio mejor. Gracias.